Ojo a esta información, al Barça le interesaba la continuidad de Villar en la federación. Es lo que se desprende de unas escuchas telefónicas de la operación Soble. Albert Soler, directivo del Barça, habría presionado al secretario de Estado para el deporte para favorecer a Villar. Nos situamos en el pasado mes de mayo. Hay elecciones a la presidencia de la Federación Española, pero Jorge Pérez, único rival de Villar, las impugna ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La victoria de Ángel María Villar depende de esa decisión del TAP. Es en ese momento cuando entra en escena una conversación entre Joan Gaspar y Gorka Villar que desvela el confidencial. Conversación que fue grabada por la Guardia Civil y que aparece en el sumario de la operación Soble. En ella revela el movimiento realizado por Albert Soler, actual directivo del Barça. Fue a ver al secretario de Estado para el deporte para que intercediera a favor de Villar. Así lo desveló Gaspar. Albert fue a ver al presidente del CSD y le dijo de todo. Que él ya había sido secretario de Estado, que no le explicara que el TAP es libre. Que qué coño iba a ser libre. Que él sabe que el TAP hará lo que le te diga. Si ya lo hacía en su época, no lo va a hacer ahora. Según esta conversación, Albert Soler habría presionado al secretario de Estado para el deporte para ayudar a Villar a ganar las elecciones. Al final, el presidente de la federación se salió con la suya. El TAP, como pidió Soler, le dio la razón y desestimó el recurso presentado por Jorge Pérez. ¿Y qué dice Gaspar sobre esas conversaciones? Existen, se produjeron, hemos hablado con él. No niego la conversación, al contrario, si no está grabada, pero sí que le he aclarado mi opinión personal. Libero al señor Bérez Soler por descontado de cualquier vinculación a este tema. Tú hablas por teléfono, tampoco estás midiendo las palabras. Y tú sí que no las grabas, las está grabando otra persona, pero tú no las grabas. Tampoco puedo ahora decir exactamente qué palabras exactas dije.